Muchas veces cuando pensamos en el voluntariado, pensamos más en la persona que acompaña gente mayor o que ayuda a organizar un acontecimiento, una fiesta, un baile, un festival de cine, etc. No solemos pensar con aquella que ocupa un cargo en alguna entidad y realiza tareas de responsabilidad y que dirige un equipo de personas, otras voluntarias, para cumplir la finalidad de la asociación. Estamos hablando de las personas que son tesoreras, de las secretarias, de las presidentas, de la Junta, también de quien dirige la revista de una asociación o de las personas vocales. Son voluntariados poco visibles y en muchas ocasiones poco reconocidos que hacen un trabajo imprescindible. Yo voy a comenzar en el activismo cuando nació el miro, el miro tiene ahora 6 años, y va ser la primera vez que sentí la necesidad de participar en alguna asociación, de asociarme y de hacer feina de activista. Y voy a comenzar en Valencia en una asociación de mares y pares gays y lesbianas que se va a hacer allá. Después Payas presidió la entidad europea de familias LG hasta el año pasado y desde hace tres años es presidenta de familias LG. Sus motivaciones fueron varias, entre ellas que sintió la necesidad como madre lesbiana que alguien defendiera sus derechos. Yo vaig decidir que això s'havia de fer. I no m'agrada esperar-me que ho facis els demés. Primer que res pensar que ho pots fer, que és algo que tu ho tens o bé per la mà, saps que requerirà un sobresforç, que el prendrà un muntó de temps, que el prendrà temps familiar, temps personal, temps d'esbarjo, però primer que res creus que ho pots fer. Fa 6 anys que vinc pràcticament tots els dilluns a aquesta hora aquí. Vaig començar venint com a voluntari del 900. En un moment determinat em van demanar també que fos com a voluntari de gays positius. I en un altre moment determinat vaig passar a formar part de la Junta, primer com a vocal, després com a secretari i ara com a vicepresident. Los motivos de esta P fueron también muy similares a los de Payas. Hacía falta un relevo y ya tenía cierta experiencia. En la mesura que altres companys van marxant, nosaltres anem ocupant els llocs. En que Antonio Guirado va marxar, jo vaig ocupar l'espai de vicepresident, però abans ja havien marxat altres companys i per això vaig entrar jo en el secretariat. Va ser un procés lent, durant anys i tal. Dins del que era coordinadora LGTB de Catalunya i dins de l'entitat hi havia el grup que era el grup de les lesbianes de Catalunya i estava una mica en un moment d'impàs, per dir-ho així. I penso que va ser l'agost del 2012 o així, la persona que el coordinava ho deixava i el que era el secretari general en aquell moment, que era el Joaquim Roquet, em va proposar el fet de poder tirar-lo endavant o de continuar aquesta tasca que ja estava començada de fa anys enrere. I la veritat és que em venia molt de gust. Per què accepto jo ser president del Casal en un moment en què no hi havia president del Casal? Perquè per a mi el Casal me ha ajudat molt a nivell meu personal, en el sentit de... jo salí del armario mayor, del armario, ja, com 40 i pico anys, i el Casal me ajudat a insertar, a empezar una nova vida. En el caso de Juan Sebastián Meyer, presidente de Stop Sida, elegido recientemente, su motivación viene de experiencias anteriores en entidades como Amnistía Internacional y a sus principios políticos. Si bien en Stop Sida empezó desde el voluntariado de base, pronto empezó a asesorar a la Junta de la Entidad por su formación médica y como sociólogo además de su experiencia en entidades, cosa que facilitaba que asumiera un cargo. Las personas entrevistadas concluyen que la formación y la experiencia facilita la asunción de responsabilidades, pero resaltan que para ocupar un cargo lo que hace falta sobre todo es voluntad, motivación y compromiso. La formación siempre es necesaria. Cursos de formación por activistas LGTB y tal. N'hi hauria d'haver más de los que hay, n'hi ha pocos. En el meu caso he anat a algún de la FELP. La CECIDA también lo organiza. Aquí a Barcelona, tant o tant, es fa alguna cosa. Bé, lògicamente no puedo entrar en un dió de estos sin tener idea de cómo se organiza, cómo se puede tirar adelante una actividad de estas, y sin tener un mínimo conocimiento del que es el Bellacida. Yo, con la formación, me hubiese ayudado muchísimo más, sin duda. Es decir, obviamente te encuentras muy mancada de muchas cosas. Por suerte, no estaba sola. Era un grupo que pertenía a una entidad, y esta entidad tenía un bagaje muy grande. Pienso que cualquier persona que es socio del Casal puede asumir solamente es voluntad de dedicarse y buscar los resortes. Lógicamente, si tú tienes una experiencia personal, todo eso te ayuda. Yo diría que se necesita, entrando en un cargo, de seis meses a un año, para añadir a las capacidades de uno y los conocimientos que ha adquirido dentro de la asociación, nuevas habilidades para estar trabajando en la junta. Las personas entrevistadas coinciden también que su tarea les resulta gratificante, a pesar de las muchas horas dedicadas y quizás algún dolor de cabeza que les provoca. Reconocen que hace falta motivación y disponer de un mínimo de tiempo razonable, sin el cual no se pueden ejercer funciones de responsabilidad en una entidad. Con todo, tanto Ruiz como Longares como Payas señalan la gratificación de estar haciendo algo importante que dotará de derechos y servicios a la comunidad LGTB. En su cargo destacan como hitos importantes la consecución de la unidad de acción del movimiento LGTB a partir de la plataforma LGTB-CAT y de la Ley contra la LGTB-fobia. Por su parte, Meyer y Estapé destacan el mismo sentimiento en cuanto a la prevención del VIH y también a la atención de las personas seropositivas, así como la tarea de visibilización de este colectivo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.